Buenas gente, estamos en DVD y vamos a probar de nuevo lo de la build random, ¿no? La última vez jugamos con el Odi, así que si toca el Odi de nuevo, pues le daré a otro, para variar de personaje, ¿no? Y nada, a ver qué nos toca. El Odi, nada, ya hemos dicho que no, tiene que ser otro. Steve, vale, con... fuerza interior, chungo, solo quedo yo, instinto saqueador, pues una build interesante, me gusta. Objetivos en amarillo, ¿vale? Y objeto, caja marrón, con instrucciones y grip range, ¿esto qué hace? 15 segundos, cuando saboteas un gancho, tarda 15 segundos extra en reaparecer. Vale, tenemos chungo, es cojonudo, y fuerza interior para curarnos. Y como el objeto es una mierda, pues mira, tenemos instinto saqueador, así que muy bien. Pues nada, gente, esta es la build que vamos a llevar. La condición de victoria, yo no la hago. Equipo an empty map you see. A ver, vamos a traducir esto, no sé lo que significa. Ya os digo yo, mi inglés es pésimo, ¿eh? You must equip, ¿qué significa eso? You must equip... Debes equipar empty, algo lleno pone, ¿no? No, debes equipar vacío every map you see. Every map que veas, ¿no? Algo así. Debes equipar vacío cada mapa que veas. No, no entiendo esto, a qué se refiere. O sea, si cada mapa que vea, me lo veo en un cofre y va a estar vacío, no va a tener addons. No llevo as en la manga. Pues nada, gente, esta es la build. Así que ahora le damos. Si me dejáis a mí los cofres, hay más opción de que haya llave, ¿eh? Vale, pues... Cami, tira tu vuelo de vinculación y tiro yo monedas. Y si me dejáis algún tótem, pues también me viene bien. Tira monedas. La putada es que tenemos el mismo desafío, Adam. Esa es la putada. Yo necesito escapar el último en una partida. Y si escapamos todos, me lo hago en una partida. Yo... A ver, me quedan dos, tres. Ya, pero a mí es la última misión. O sea, no tengo más misiones. Yo una vez haga esa. ¿Cómo? Que es mi última misión de la grieta. Con esa ya he completado todas. Qué tensión con el puto Ori, muchacho. Joder. Más guarro imposible, chaval. Ya, ya, ya. Es el triple túnel que me ha metido. O sea, primero la facecampeaba la Kate esa, en el sótano. Y luego a ti te ha metido triple túnel. Hmm, pero exagerado. Me salvó el 4%. Pero si yo también me he salvado con el 4%. El tema es que te metió un túnel a ti también. A todos. A mí, ¿por qué no le dio tiempo? Mientras te agarraba a ti. Que si lo meto en el ABA también. No, yo, el problema es que no tenía DS. Porque si llego a tener DS ahí, me escapo. No, como le doy. El problema es que no he controlado el chungo, porque tenía eco sangriento. Y no me he fijado. Y por eso me ha pillado. Esa parte, esa parte, esa parte, esa parte, creo que la vas a subir. No. La anterior. No. Si la fuera a subir, no estaría con Steve otra vez y con la misma build. Sí, bueno. Si la partida ya hacía una mierda. Sí. ¿Qué tiraste tú, ofrenda, Gaby? El pañuelo este de vinculación. Yo objetivo es en amarillo. ¡Qué monedas! ¿Morí? No. No, morí no. No. Hasta el principio, es tu vuelo de vinculación. ¿No? ¿Tú ves vinculación? ¿Pero que no toque a una bruja o a una legión con tan antofobia, macho? No, si toco a una bruja, yo directamente no juego. Sí, yo tampoco. Y legión me da igual, pero si lleva tan antofobia, no. No, tampoco juego. Es que vaya partida llevamos, tío. Primero el Freddy Tochtetown, luego el Oni y este Facecamper o tunelero. Y de consola. Como siempre. A ver. Vale, tengo un cofre aquí. Qué pena no... Ya. Vale. No está... Gaby, bien. Estoy acá en el Shack. A tu derecha, a tu derecha. Ven, sigue. Ven, vamos a reparar. Mapa rosa. Aquí tienes un totem... Eh, Adam. Ya, ya, no. Voy a abrir otro cofre. ¿Tiene tan antofobia? No. No, no, no. Me voy. Tiene ruina. A ver si... ¿El mapa rosa la agarraste o...? Sí. No, ese es muy mal. Ese es muy mal. A ver si ves la ruina. Estoy muy fe. Llave... En un cofre abierto. Cerca de la gasolinera. Donde te ha colgado, Enzo. Todo a tu derecha. Vale. Vale, vale. Te veo, te veo. Vale, pues ahí hay un cofre con... Soy el que está corriendo herido. Hay un cofre con llave ahí. Eh... Yo estoy buscando la ruina. Yo voy a abrir cofres. Aprovecho instinto saqueador. Voy a mirar en el sotamago a ver qué hay. Vale, mira. Ni con el poder me vino a mí. Perfecto. No es por un alert. ¿Arreglaron el de este? ¿Arreglaron el de esta? Aún no. No, todavía no. ¿Llave verde en el sotano? Nada. 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 Preparado. Voy a romper este tótem. Eh... Yo necesito un tótem, eh. Si es el que está al lado de un gancho, déjamelo. Vale, pues... Aquí. Me lo desganchó donde me colgaron a mí. Sí, sí, güey. Pero nada. Intentos, Llui. Tonta. Güey, yo ya. Tu normal. Uf. ¿Pillaste la llave, Enzo? No. Ah, vale, no. Voy, voy, voy. Es que yo traje botiguín. Ven que te cura, ven que te cura. Curame. Curame. No, curame a mí mejor. Así me guardo el tótem. Y tienes post-tratamiento, tienes post-tratamiento. Tienes post-tratamiento que te lo... No te cuelgas, Gabi. Ah, no sé. De mierda, está la ruina. Veo ver si veo la llave por aquí. Ah, no, que estaba al lado de la gasovenera. Qué pesado tienes, Llegión. Lleva el lado en este, que cuando pega, te quedas fracturado y no te puedes curar. Ahí. Que no te doy idea. Este es capaz que de llevar, ¿no? Seguramente. Sí, pues esto es bastante malo, lo de lo de lo de lo que te dejas fracturado, tío. Es que no estamos reparando nada, tío. Ya. Repara aquí. Corre. La Vivi también está reparando. Claro. Qué cabrón, te, te... Ah, no, te espero para que se te fuera el de eso, oiga. Voy a curarme. No, se lo hice, pero me tonelé igual. A mí sí me tonelé de una vez más, tiro del calder, eh. Como tú quieras, pero... No tires, ni se te ocurra tirar. Te van a meter un baneo, te vas a quedar así, jugar, y al killer se la va a sudar. Tú mismo. Tengo la otra cuenta, me importa un huevo. No, a él que le importa un huevo es al killer. ¿Dónde? Que me saque, que yo tenga tiempo prestado. Yo... Voy a portar. Hay que coger la llave. No, yo no sé ahora mismo dónde está. Donde el motor que estaba reparando. Conmigo, detrás. Puede ser que la haya cogido la Yui. Coño. Te choques. Oye, ¿hola? ¿No le sacas o qué? Pues si no mueres. ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Pero? Eh... ¿Se me escucha? Sí, sí. Eh... Le di... What? Tío, no entiendo. ¿Qué mier... Ah... ¿Por qué? ¿Qué mierda pasó, tío? O sea, le estaba dando a sacar a Gabi y se me queda el personaje pillado. No lo puedo sacar. Se me quedó el personaje pilladísimo. Y no lo podía sacar. Creo que a Gabi se le fue el wifi, por eso no lo podía sacar. No, no creo. ¿Gabi? Sí, se le fue el wifi. Pues le van a meter un baneo. ¿Me ves dónde estoy, Enzo? Sí, a ver. ¿Me ves? Aquí he parado. Aquí está la llave. Bueno. Está con la Yui. Sí, pues a Gabi le van a meter un baneo de mucho cuidado. Es que no tiene que jugar en la cuenta. ¿A dónde? Va por detrás la de tuya, eh. Tiene tomó una decisión. Me pido. Veo por la llave, yo. ¿Apareció el... La... La... Aún no. ¿Trampilla? Sí, se le fue el buceador. A ver. Vale, vale, vale. Tengo la llave. Me curo y loco. Ah, tiene... ¿Cómo se dice? Tomó una decisión. Tengo vulnerabilidad. Nada, me vio, creo. No, está buscando por aquí. Me ha visto a mí. Oye, me estoy curando. Ah, sí. Tiene carnicero y chapucero, hijo de puto. Vale, ya voy a por este pavo. Creo que no me da tiempo. A ver, a por ahí. Aguanta. Tienes que sacarle ya, tío. Sí, 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 sí. Estoy yendo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si podemos preparar este motor. Me deja. Si, para venir el motor. Joder viene con su puta mierda de poder. ¿Pillaste la llave? Si. Va por la lluvia. Vale. Vale, pues hay que reparar urgentemente para que salga la trampilla. Aquí hay un motor. Aquí, aquí ve, ve, ve. Ve, no, composta totalmente. Si, si, pero tienes un cofre ahí que quiero abrir. En lo que la lluvia la entretiene, no. La lluvia no creo que la entretenga mucho, eh. No, pero todavía no le ha dado un hit. Pero viene para acá, o sea. Joder, estaría bien que hubiera hinchado. Linterna amarilla, deja un botiquín morado ahí, eh. No. Pero la lluvia está viniendo para aquí, el que le va a venir para acá. Yo es que no la veo a la lluvia. Ah, yo sé. Está en la gasolina ahora. No, 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 no. Pero no vengas para acá, Yui. Te mete el kill. La pega con el poder, pero sigue con ella. Ni ni para acá. Pero no vengas para acá, Yui, tío. En serio. Te intentamos reparar. La madre que lo parió. Y ahora con ruina eso va a caer. Como te da gusto, tío. La lluvia de filipollas, tío. Está contigo, ¿no? Está conmigo, está conmigo. Aléjale del motor y voy para allá. Yo no llego al shack. Como no hay un pared por aquí. En el shack no hay pared, eh. Fua. Es un pared. Me dejó. Madre mía. Vale. Hay que buscar trampillas. Voy a buscarlo por aquí. Aún no ha salido. ¿No? Si, no. No, no. Quedamos tres y hay dos motores. Tío, te estoy diciendo, aún no ha salido. Yo voy a por mi botella. Y David... David... David está... ¿Está contigo? Si, está conmigo. Qué falso, tío. Me he metido en taquilla y me ha pegado el golpe en la taquilla. Por allá, a ver. Hay un poco de chiquín aquí que ya no me da para nada. Voy con la lluvia a ver si puedo reparar. ¿Te deja? Si. Voy a ver si veo algún totem para poder curarme. Está conmigo. Lo que tú lo entretienes es que reparo con la lluvia. Vale. Reparo, reparo. Ven aquí. Aquí no tengo nada, eh. Tío, ¿y el chungo o qué? Si, a un pueblo todos estamos en un pueblo. No, es el primero mío. Ah, bueno. Bueno, pero yo y David estamos en un pueblo. Se va para la izquierda, detrás mía. Me dejo por tratamiento, ¿no? Sí, os veo a los dos. Estoy colgado, tío. Cuando estoy colgado, os veo a todos. Ya, ya, ya. Ah, no, claro, claro. Fue para atrás de la gasolinera. ¡Eh, tengo la ruina! Deja la ruina, deja la ruina. Ahora lo importante es que me saques, porque... Si, a nosotros, lo que nos interesa es que está con la lluvia. Es que la mate. Una vez que la mate tenemos trampillas. Pero queda un motor, ¿ya? Pero que da igual. A ver, queda un motor. Sí, pues entonces ya hay trampillas. Claro, porque has acabado ese. Cuando quedan dos... Escúrame aquí. ¿Te acuerdas? Dime que sí. Bueno. Ahora, no repares. Simplemente busca... Sí, sí. No, hombre, claro. Vamos a buscar por el lado del shack y todas esas mierdas. Busca y si la ves, avísame. A ver, por aquí está. Él está por el shack, ¿eh? Fuck. Viene para acá. Que no te vea. No nos ha visto. Eh... De todas formas, voy a comer ese que hicieron para usted. Entre el sabremos el que hicieron el que hicieron. Vale. 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 La trampilla, a ver si está por la gasolina. No sé por aquí, a ver. No. No, no, no. Aquí me tiras, eh. Bueno. No creo que te coja. Sí, sí, me coge. Claro que me coge. Vale. Capaz que sabe dónde está la trampilla. Vale, tengo el taquilla. El gasolina. No. En el shack tampoco estaba. Mmm. Se va para la montañita que hay al lado de la gasolinera. Mira. ¿Fue por ti? Sí, se ha ido por delante mía. Está cerca, eh. Está en la montañita. Tiene mis marcos, tiene mis marcos. Va para detrás de la gasolinera. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tengo tiempo que prestado. Vale, me ha rotado. Toma, toma, toma. Toma la llave, toma la llave, que yo tengo vulnerabilidad. Bueno. La llave está donde te colgó. No te colgó. Tengo vulnerabilidad por eso menos por ahí. Estoy muerto, no tengo cuál es. Uff. Lo me dio de puta milagro, chaval. ¿Cogiste la llave? Sí, sí. Bueno, coge, busca. Venga, ya. Chaval. Un pal es aquí, dime que sí. No. No sé dónde coño está. Me estoy poniendo muy nervioso. Estoy muerto. ¿Qué pasa con el legión? ¿Sigue en un partido? Sí. Venga, hombre. Venga. Claro. ¿Te coge? Sí, sí, claro. Mete en tendaquillo. No, tengo... Solo quedo yo. No me ve. No, tengo que... No, tengo que ver. No, tengo que ver. Vamos a ver. Ahora está abierto. Mejor esperar a que él la cierre Así él va de puerta en puerta y yo tengo más tiempo para buscarla Pero no habías encontrado ya, ¿eh? Sí, pero no has encontrado la trapilla Supongo que estará por donde estás tú, a la izquierda, ¿sabes? Por ese lado, por ese lado Por ese lado creo que no está... Lo mismo está encima de ella o algo No, vale Puede ser No, la está buscando No, por ahí no está, ¿eh? Ya te lo aseguro Sí, sí, no, ya lo sé Ya lo sé Lo que no quiero es que me vea Creo que se puso encima porque me apareció por lo quieto No sé No sé Qué lástima que... No se puede afectar el killer Hmm... No, pero porque entonces le dice a los compañeros dónde está Creo que está detrás del sac Detrás de la gasolinera No, 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 ¿eh? Porque estabas escuchando el rollo de terror, entonces está cerca de ti No, no, no lo escuchaba, ¿eh? Pues yo lo estaba escuchando todo el rato, ¿eh? Uf, uf, uf Vete Está mirando a puerto Vete para allá Le he visto yo irse para acá Suerte Creo que está aquí dentro No, dentro no está, ¿eh? Yo no la vi Por esa zona tampoco está Yo creo que está por... por ahí en medio, por delante del gasolinero ¿En el sac? No, 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 el sac no está Busca por delante del gasolinero Por esos coches y tal Porque yo creo que está por ahí Urano P%t-p%map P nada Pstab, cnp pa madre mía que la escondida que está Mira a ver por el excavador y si no, nada a la derecha había ruido también está aquí así provocación de importancia claro por eso vino el motor donde estábamos nosotros en el que te metiste en una taquilla